de la ciudad de Nicaragua. Una organización que trabaja en el pro de la defensa de los migrantes nicaragüenses. Ella es Marta Krashoff. Está con nosotros. Bienvenida, señora Marta. Muchas gracias. Háblenos de cuál es la posición que ustedes en estos momentos están manejando a raíz de esta decisión del gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de emitir una serie de restricciones no solo para los turistas de El Salvador, sino turistas que llegan a Nicaragua de cualquier parte del mundo. Bueno, hay que decir que originalmente esta medida administrativa y normativa fue tomada exclusivamente con la población salvadoreña. Mucha población salvadoreña visita nuestras fronteras, tienen vínculos sobre todo en el departamento de Chinandega y en el departamento de Nueva Segovia y Madrid, que son fronterizos o cercanos a la frontera salvadoreña. Estas medidas originales no solamente establecían la solicitud de que presenten y llenen un formulario y lo envíen a Nicaragua, sino que también establecían mecanismos para mayor información de récord de policía o de funcionamiento de seguridad. Entonces parecía haber sido tomada como una medida de precaución, pero arbitraria y exclusiva en contra de la población salvadoreña. Sobre todo se partía expresado por algunas personas que fueron entrevistadas que les preguntaban a todos los deportados, suponían que eran parte de la Mara Salvatrucho, que estaban vinculados a delitos, al crimen organizado, etc. La generalización de esta medida va a afectar a Nicaragua en varias direcciones. Pero está generalizada ya la medida, según lo que me cuenta. Sí, porque ya dijeron que es para todas las nacionalidades que requieren, las que requieren visa y las que no requieren visa, incluso población turística. De eso le quería preguntar, ¿qué implica estas restricciones también para, por ejemplo, el sector empresarial, el sector turismo en Nicaragua? Que ahora prácticamente va a haber restringida también la posibilidad de entrar, porque si le ponen tantas trabas a los, en este caso a los turistas, va a afectar el turismo. ¿Cómo ven ustedes esto? Bueno, desde la perspectiva de los empresarios, están bastante alarmados, tanto por el impacto que puede tener hacia el turismo, como el impacto que puede tener a la inversión extranjera, porque las medidas no parecen tener ningún sustento legal, incluso en el caso de los salvadoreños, violenta acuerdos del CA4, que permite la libre movilidad de las personas sin tanto requisito. Por otra parte, a la población migrante nicaragüense, afecta en el sentido de que hay unos 60.000 nicaragüenses en El Salvador. Muchos de ellos ya establecidos, y por tanto, pues es fácilmente imaginable que van a haber políticas de reciprocidad, en la cual esa población que cotidianamente viaja con libre movilidad, gracias al CA4, retorna a Nicaragua a los tres meses y vuelve a irse porque esa migración es una migración laboral o bien una migración turística familiar que van a visitar a sus propias familias. Doña Marta, preocupada entonces su organización, la Coordinación Nacional de Nicaras Migrantes, ¿qué puede hacer a favor de la defensa de los intereses, como usted dice, de estos nicaragüenses que están en otros países y que se podrían ver afectados también con esta medida de restricción de ingreso de turistas a Nicaragua? Mire, para mí, Gustavo, la cosa es bastante sencilla. Esta medida es bastante arbitraria, no tiene sustento con las normas y acuerdos que como centroamericanos hemos tenido. Afecta no solamente a la población nicaragüense, nosotros somos defensores también de los derechos humanos de la población migrante en general, ¿verdad?, de cualquier país del mundo y en ese sentido nos sentimos profundamente afectados por y en contra de la medida tomada con la población salvadoreña y o hondureña, quien también ha sido afectada con... ¿Y qué dice el gobierno? Bueno, el gobierno ha dicho claramente que se ha mantenido en esa posición, ya hay muchos empresarios que están hablando del tema, hay muchos juristas que están hablando de esta problemática y yo creo que los efectos se van a ver en el corto plazo. Bueno, muchas gracias, doña Marta. Gracias por su atención y también por dedicarnos estos minutos y por prestarnos atención y aceptar también la invitación a la entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes. Era Marta Krauschev, coordinadora nacional de Nicas Migrantes, una organización preocupada que está trabajando adelantando también su oposición en relación a estas restricciones de ingreso de viajeros a Nicaragua. Es la información que estamos manejando, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de CD24 Noticias.